Hola bienvenidos hoy trataremos sobre la cultura ecuatoriana la cultura ecuatoriana ha tenido un proceso histórico durante durante el siglo 16 al siglo 20 nuestra cultura es muy rica en tradiciones y costumbres que las hemos heredado de nuestros antepasados y se ha ido de generación en generación el ecuador es una nación multi étnica y pluricultural marcado por la presencia de mestizos indígenas afro ecuatorianos y afro ecuatorianos dentro de las principales divinidades podemos decir que las etnias del ecuador tienen muchas creencias las achuar aguas cofanes y una secoya existen muchas muchas etnias que en nuestro país a través de las comunidades se conservan sus creencias prácticas antiguas que incluso se hacen adoraciones al sol y a la tierra como podemos observar aquí en la lámina los intirraimis que se realizan los capatrainis los rituales que se realizan incluso con medicinas ancestrales que ellos las llaman siempre para ellos estos actos son anuales y y sobre todo este siempre siempre tienen un mayor respeto al intisol y siempre están ligados por siempre están ligados y bajo el mando de un de una persona este que está al mando de todo puede ser un cacique un señor etnio etcétera dentro de la riqueza cultural existe como habíamos ya referido que existen pueblos indígenas 12 pueblos indígenas en la costa que son los sáchilas los chachis aguas en la sierra que son los quichuas que siempre están denominados incluso por esta lengua en la amazonía los chuares, achuar, cofanes, siona, secoya etcétera los pueblos afrodescendientes de la costa y de la sierra, las culturas mestizas la herencia histórica preincaica, incaica y colonial y los recursos naturales que siempre vamos a adoptar como son las aguas el medio ambiente y los suelos es importante recalcar que nuestro país es muy rico sobre todo debemos conservarla transmitirla de generación en generación para nuestras para que nuestras creencias y tradiciones y leyendas sigan sigan valiendo ya que son es decir que son muy valiosas y para ello debemos preservar e inculcar desde los más pequeños para que tengan un conocimiento e incluso ayuden y sean motivados e incluso a cuidarla nuestro país es uno de los es un país pluricultural multietnico por la gran diversidad que que tenemos de etnias para lo cual este es importante de que mantengamos nuestra cultura y no adoptemos este culturas de otros lugares con la finalidad de que no se produzca una oculturización dentro de la nuestra grazie gracias